¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a Mecanismo de Tiempo. El día de hoy haremos otro doble unboxing y reseña de uno de los relojes más codiciados de Seiko en el mercado. Esto se debe a su gran calidad y en su momento el precio que este reloj tenía a la venta. Por cierto, como muchos sabemos, este reloj ha sido descontinuado y es por eso que actualmente el precio de este reloj cada vez sube más y más. ¿Quieren saber más de este reloj? Veamos el intro y regresamos. Para este unboxing estoy usando mi Seiko Alpinista con número de referencia SARB017. Un reloj increíble. Vean el color verde de la esfera y ese contraste de los marcadores así como las agujas del reloj en un tono dorado que la verdad hace lucir increíble. Si quieren saber más de este, les dejaré el link en la parte superior derecha para que puedan ver el unboxing y reseña que hice en el canal. Por cierto, ¿qué reloj están usando en este momento? Dejen el modelo en los comentarios. De hecho, la intención de usar mi Seiko Alpinista va de la mano con una pequeña comparativa entre estos tres relojes, lo cual veremos en el transcurso del video. Estos paquetes los compré de forma independiente y me esperé hasta tener los dos relojes para hacer este unboxing y reseña. Pero cuando recibí este reloj de Amazon, lo recibí muy golpeado. Esta serie SRAB o SARF fue lanzada en el 2008 exclusivamente para el mercado japonés o JDM, Japanese Domestic Market, lo cual hace unos años atrás era muy complicado conseguir este tipo de relojes. Pero actualmente con todas las herramientas que tenemos en línea podemos conseguir cualquier producto por más lejenos que esté. Creo que lo he dicho en repetidas ocasiones. Seiko tiene grandes colecciones para cualquier tipo de gusto y con precios asequibles. Definitivamente en este caso estamos hablando de un reloj con mejores acabados, lo cual a mi parecer es un reloj que vale la pena adquirirlo. En el exterior vemos la caja típica del Seiko. Encontramos el número de referencia, el cual es el SARB033 y el SARB035. Y también nos indica que el precio sugerido este reloj es de 425 dólares aproximadamente. Al abrir la caja mi primera impresión es ver un reloj elegante, clásico y algo minimalista. De hecho me hacía falta este tipo de reloj en mi colección de esta increíble marca. Al momento de quitar las almohadillas podemos ver el instructivo el cual está en japonés e inglés. También encontramos las garantías de los relojes. Vamos, a mi parecer este reloj ya es un clásico de Seiko y con el paso de los años se volverá en un ícono de la marca. La verdad es que sin duda alguna es muy bonito y es algo diferente a lo que muchos estamos acostumbrados a comprar. Ya que en mi caso me gustan mucho los relojes divers o buceo, relojes más grandes, pero también como lo he mencionado estoy haciendo mi colección de relojes de vestir y creo que estos dos me caen como anillo al dedo. La caja de estos relojes es de acero inoxidable con un acabado pulido en el bisel y cepillado en el cuerpo del reloj, el cual lo hace lucir muy bien. De entrada tenemos los relojes con mejores acabados, los cuales sin duda alguna pueden competir sin mayor tema, con un reloj suizo de una mayor categoría. Tiene un tamaño de 38 milímetros aproximadamente de diámetro, sin contar la corona. Un reloj de un tamaño pequeño, pero creo que se ve espectacular. De hecho, encontramos las mismas medidas de caja en el Seiko Alpinista. De Log to Log encontramos una medida de 44.5 milímetros, simplemente una medida buena para muchos de nosotros. Tiene un grosor de 11.2 milímetros, bastante bien a mi parecer para hacer un reloj de vestir. Una de las cosas más interesantes de estos dos relojes es que encontramos un cristal de zafiro. Ya de entrada vemos que la marca le incluyo este cristal para denotar una mejora versus las piezas de otro rango. Por cierto, no tiene tratamiento antirreflexante, pero no me molesta. Regresando al dial o esfera de estas dos hermosas piezas, en primer plano vemos el color negro que definitivamente hace lucir este reloj muy elegante. Vemos el nombre de la marca, así como la palabra automatic. Este tipo de tipografía me gusta mucho y vemos que este reloj tiene 23 joyas. Por otro lado, en el ZARF 035 vemos un color en un tono crema. Sinceramente había leído muchas opiniones de este reloj, pero cuando lo tienes en la mano creo que es amor a primera vista. Sinceramente simplemente hermoso. Finalmente, en letras muy pequeñas encontramos el calibre del reloj. Encontramos un recuadro con la fecha situada a las tres horas. Creo que este pequeño cuadrito se ve muy bien y está en armonía con toda la esfera del reloj. Me gusta el marco metálico que cubre el fechador. Por cierto, vemos que las agujas de estos relojes son muy parecidas al estilo que usan los Grand Seiko. De hecho, estos dos relojes también son conocidos por muchos como parte de los Baby Grand Seiko y ahora entiendo este sobrenombre. Tenemos una corona de muy buen tamaño a las tres horas. No es roscable y no me molesta en absoluto. Lo que me encanta es el grabado que encontramos en esta corona, algo que Seiko no nos tiene acostumbrados en otros modelos, pero definitivamente se ve muy bien. De hecho, encontramos el mismo grabado en el Seiko alpinista. Este reloj no cuenta con un visel y no tiene absolutamente nada de malo, ya que como lo mencioné anteriormente, este tipo de relojes tiene un segmento o va por un segmento diferente, más elegante o de vestir, lo cual considero no es necesario y estéticamente se ve bastante bien así. Entre las asas podemos encontrar una medida de 20 milímetros y cuenta con un brazalete estilo Oyster de acero inoxidable de muy buena calidad. De hecho, podemos ver que este brazalete tiene un acabado cepillado que hace juego con la caja del reloj y nuevamente se ve muy elegante a mi parecer. Cuenta con un broche de seguridad bastante bueno, con un doble pulsador que hace lucir el reloj de mejor calidad. Vamos, algo de otro segmento. Considero que a estos relojes se les puede intercambiar el brazalete por unas correas de piel en diferentes tonos o colores. A ver, en el caso de este reloj, me gustaría una correa de piel en un tono café o un azul. Y con esta esfera, me gustaría una correa en un color café o una correa en un tono color gris. ¿Qué les parece? Creo que se vería espectacular, ¿no? De hecho, he visto varias imágenes en diferentes foros y la verdad es que le va bastante bien este tipo de cambios. Al girar el reloj podemos ver un fondo de cristal Harlex, por lo que visualizamos la maquinaria de este reloj. Encontramos las especificaciones del mismo, así como la resistencia al agua. A diferencia del Seiko Alpinista, este modelo tiene una resistencia de 100 metros. Considero que es una resistencia demasiado buena para el segmento o tipo de reloj. Vamos a la parte interesante del video. Tiene un calibre automático Seiko 6R15, el cual sin duda alguna tiene mejores acabados y algunos componentes de mayor calidad que otros calibres de Seiko. Tiene 21,600 alternancias, 23 joyas. Encontramos que este calibre nos da una reserva de marcha de hasta 50 horas aproximadamente, bastante buenas por cierto, y según el fabricante tiene una precisión de más o menos 15 segundos al día. Olvidaba mencionar, encontramos parada de segundero y encontramos remonte o carga manual. También tiene protección antichoque Dia Shock, algo que también encontramos en el Seiko Alpinista. Este es uno de los calibres premium que encontramos en muchos relojes de Seiko de gama media alta, el cual como he mencionado es fiable y duradero, por lo cual no vamos a tener temas con este mecanismo y con un muy bajo mantenimiento. Hablemos de la luminosidad. Como bien sabemos, Seiko tiene de las mejores luminescencias en el mercado, pero en este reloj no encontramos un gran volumen de luminosidad en los marcadores o en las agujas del reloj, pero no está mal. Nuevamente, estamos hablando de un reloj que forma parte de otro segmento, y a mi consideración, creo que la luminosidad de este reloj es bastante buena. Vemos que en la parte final de los marcadores rectangulares están aplicados el famoso Lumiright de Seiko. De igual forma, encontramos que las menecillas en la parte de en medio tienen el mismo Lumiright, lo cual hace que se ilumine bastante bien. Vemos la luminosidad de estos dos relojes. Me gusta cómo se ve en verdad. Así se ve este reloj en muñeca. Un reloj de vestir que debe de lucir increíble en la maravilla de las personas. La verdad es que me gusta demasiado. ¿Qué opinan? Y así se vería este color de esfera en color crema. Se ve muy bien, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, en el año 2018 Seiko decidió descontinuar esos relojes. Siendo sincero, yo ya llevaba tiempo en la búsqueda de cualquiera de estos dos modelos. Literal, a principios del 2020 vi una oferta bastante buena en Estados Unidos, y fue en ese momento cuando decidí irme por el modelo con la esfera o dial en color negro. Creo que este color lo hace lucir un poco más elegante o combinable para cualquier situación. Y sin duda alguna, es el modelo que por lo general la mayoría de las personas eligen. En mi caso fue así. De hecho, tenía la intención de subir este unboxing y reseña hace unos meses atrás, pero decidí esperar y ver si podía conseguir una muy buena oportunidad con el Surf 035. Finalmente, vi que en Amazon México estaba en venta nuevamente y fue en ese momento donde decidí comprarlo. Obviamente, la intención era tener los dos relojes en mis manos para poderles mostrar este video. Siendo sincero, creo que valió la pena la espera. Y tener estos dos hermosos relojes en mis manos, ya que en un corto plazo será muy complicado conseguir cualquiera de estos dos modelos a un precio decente o asequible. Y definitivamente a la larga se agotarán los que aún quedan en el mercado. Se me olvidaba mencionar, el precio del Surf 033 en Estados Unidos fue de 360 dólares, ya con todos los impuestos locales. La verdad creo que fue un muy buen precio, ya que como vimos el precio sugerido de este reloj es de 425 dólares aproximadamente. Actualmente es muy complicado encontrarlo a este precio. Navegando en Amazon México, el reloj está en 13 mil pesos aproximadamente, unos 590 dólares. Según esto, pagaríamos 165 dólares de más por el precio retail. A este precio, no creo que valga la pena. Por otro lado, el Surf 035 me costó 440 dólares aproximadamente con el envío y la importación, lo cual no creo que esté nada malo. Por cierto, si vemos este reloj hace unos 5 años atrás, lo podíamos encontrar en unos 350 dólares. Entonces, ¿por qué subió tanto de precio? Bueno, básicamente como lo he mencionado, este reloj es considerado como muchos por el Baby Grand Seiko, por sus características y sus acabados. La verdad es que estos dos relojes nos dan mucho por el precio que se encontraban en ese momento. No sé, pero creo que a muchos nos preguntamos, ¿por qué Seiko retira de su catálogo relojes tan interesantes como estos? Creo que es parte de su mercadotecnia o también darle un giro a sus colecciones. De hecho, la colección que llegó a suplir el hueco de este reloj es el Seiko Prestige de la línea SARX. Obviamente, como ya es costumbre, me gusta mostrar las otras versiones que se encuentran o fueron parte de estas increíbles colecciones, pero veamos estos dos modelos de esta nueva colección de relojes. Modelo SARX 033. Encontramos el mismo calibre de reloj que estamos viendo en el video. Pero una de las características o diferencias más importantes es el tamaño de la caja. Esta sube 40.8 milímetros con un lock-to-lock de 46.2 y un grosor de caja de 11.5 milímetros. Por otro lado, el acabado tanto en la caja como en el brasilente es de mejor calidad que los dos relojes que estoy mostrando en este momento. Por cierto, el precio de este reloj sí es más elevado, aproximadamente unos 740 dólares en diferentes páginas en internet. Modelo SARX 035. En color negro. Mismas características del modelo del cual acabo de hablar. Tamaño de caja 40.8 milímetros. Mejores acabados en el brazalete, pero mismo calibre que el SARV 033 o el SARV 033. Precio retail 740 dólares aproximadamente. Obviamente estos dos nuevos relojes se podrían conseguir, como siempre, en algún descuento o con un descuento en diferentes páginas y eso creo que ayudaría bastante. Ahora, ¿valen la pena estos nuevos modelos? Yo diría que sí. Pero también es cuestión de gustos o qué tamaño de caja se te acomoda mejor. Espero en algún momento tener estos dos modelos para hacer una comparativa y ver realmente cuál es el mejor reloj. Pero nuevamente, considero que defiende mucho de los gustos de cada persona, por lo que creo que cualquiera de los dos es una gran opción. Conclusión. La marca atinó con esta belleza de reloj, ya que su extraordinaria relación calidad-precio ha hecho que sea uno de los modelos mejor valorados de Seiko y definitivamente me hacía falta en mi colección de relojes. Yo os recomendaría que si aún lo pueden conseguir en esos 440 dólares o menos, es una gran opción para que sea parte de tu colección. Y así vemos estos tres grandes relojes. ¿Qué opinan de este reloj? ¿Les gustó? Nuevamente, muchas gracias a todos aquellos que dejan sus comentarios. En verdad me ayuda mucho a mejorar el contenido del canal. Finalmente, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. ¿Qué otro tipo de relojes o mecanismos quisieran ver? ¡Nos vemos pronto!